Esta mezcla te ayudará a deshacerte de las arrugas en la cara. Tu piel se volverá más joven, más suave. Simplemente combina tu vaselina de nuestra manera que guiamos en este vídeo. Si tu piel está envejeciendo, las arrugas son más visibles y aparecen más en la cara. Para ayudarte a eliminar las arrugas en la cara de forma rápida y segura, te recomendamos que pruebes la siguiente mascarilla de vaselina antiarrugas, simple y eficiente. Solo 5 minutos al día de usándolo, tu piel se volverá más joven, más suave y las arrugas se desvanecerán después de solo una semana. Comencemos con ingredientes familiares y disponibles en cualquier mercado. La vaselina es la primera. Entonces, debes tener miel pura que contiene vitamina E y antioxidantes útiles para la eliminación de arrugas. Los mezclas con aceite de coco. Si no tienes aceite de coco, se pueden utilizar aceite de oliva virgen extra o aceite de almendras en su lugar. Eliges cualquier tipo que está teniendo en tu cocina. Esta vez, usamos aceite de coco. Y la última es una yema de huevo. Trata de tener el huevo producido en casa o comprarlo directamente en la granja rural, lo que es mejor y más seguro. ¿Cómo combinarlos para tratar las arrugas en la cara eficaz? Primero, tomas un tazón y lo pones dos cucharadas de vaselina. A continuación, pon este tazón dentro de un tazón más grande de agua caliente para derretirlo por completo. Es más rápido si tienes agua recién hervida. Sabes que la vaselina irrata la piel porque es muy eficaz para controlar las arrugas. En realidad, previene las arrugas por haciendo una capa de vaselina en la piel, atrapando la humedad y previniendo cualquier pérdida de la misma. Por otro lado, batir un yema de huevo muy bien hasta que formen en una crema. Antes de eso, si tienes problemas para separar las yemas de huevo, puedes consultar algunos consejos en línea de guiamos en vídeos anteriores sobre otras máscaras antiarrugas. Luego, se vierte la yema de huevo en el tazón de vaselina antes de que la vaselina hervida se enfríe y se convierta en sólida. Ahora, esta mezcla necesita ser complementada con los valores de belleza del aceite de coco. Se abollará la producción de colágeno y se fomentará la generación de las células de la piel gracias a las propiedades anti-envejecimiento del aceite de coco. Aquí ya tenemos el aceite de coco líquido. Si tu aceite es sólido, entonces derritelo como lo ha hecho con la vaselina para que adopte una consistencia más líquida antes de usar. Ahora, agregar una cucharada de aceite de coco en el tazón. Completa tu máscara con una cucharada de miel cruda. Es hora de mezclar todos los ingredientes para formar una preparación homogénea. Y se puede aplicar directamente sobre la piel con un suave cebillo de pelo o las yemas de los dedos. Pero recuerda aliviar primero tu piel facial con agua tibia. La suciedad en la cara evitará la absorción de componentes anti-envejecimiento. Terminando la primera capa, puedes volver a aplicar un poco más, dando pequeños masajes circulares. Deja actuar durante 40 minutos y luego enjuagar la cara con abundante agua tibia. Repite diariamente, te sorprenderá tu nueva apariencia. Para darse cuenta de la diferencia claramente, debes tomar una foto de tu cara antes de aplicar el tratamiento y una otra después. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Por favor, deja cualquier comentario abajo si desea pedir más información. Hasta la vista.